Juro, compadre, que la que estaba, compadre, porque Calona no sabe de la glodoncia central Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado, porque Calona no sabe de la glodoncia central Ay, no se preocupe, compadre, que yo no lo quise esperar No se preocupe, compadre, que yo no lo quise esperar Porque Calona no sabe de la glodoncia central Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado El viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado El viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Ay, no se preocupe, compadre, que yo no lo quise esperar No se preocupe, compadre, que yo no lo quise esperar Porque Calona no sabe de la glodoncia central Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Porque Calona no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo muy ocupado Y el viejo compadre no sabe que vivo ¡Gracias! ¡Gracias!